A pensar dónde coño se han ido 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 Con nueve lingotes Puedo Con nueve lingotes puedo hacer Un armalado O con suerte dos cortas ¿Y con los cincuenta lingotes que tengo ahí? ¿Cuánta madre del cordero cuantos? A cincuenta Cincuenta más que le da Bueno, ya tiene armamento Ya tiene hierro, ¿qué más necesita? Yo uso Hierro, madera Madera tengo trescientos épicos A ver, por ahora Nos vamos a ir Comerciando con el tema del hierro El hierro, sobre todo Es lo que más necesito ahora mismo Si no me equivoco, necesita Mena y también lingotes, ¿cierto? La mena para la munición Y armas cortas, etc, etc, etc Y hierro en lingote Para armamento largo Correcto Entonces Mire Con De mena Con tener Trecientos, cuatrocientos de mena Voy sobrado Para que se haga la idea Mañana voy a conseguir eso En menos de media hora Hostia puta Yo estoy ayer todo el día picando Y conseguí Ya le explicaré Ya le explicaré Yo Más personalmente Cómo funciona el tema De la menería Bueno Te va a enseñar el pico Madre mía Yo a mí Víctor Siento decirte que esas cosas No No Vale Bueno Es un pico Corremos un tupido pelo Un tupido pelo No sé hablar A veces ocurre No se preocupe Con ¿Cómo? Que a veces ocurre Que no se preocupe Pero que he entendido Pero por favor Tía Bueno Volviendo al tema Simplemente me voy a callar Y ya está Seré lo mejor Por lo que iba diciendo Con Cien lingotes Voy más que al sobrado Porque no Normalmente no me No me suelen pedir tanto Con Con En términos de De esto De mena Con Trescientos o cuatrocientos De mena Voy sobradísimo Trescientos o cuatrocientos Está bien Con Lana Con cien de lana Voy más que sobrado Y luego las Otras dos cosas Que necesito Las puedo Conseguir yo Creo Que son el Son Cuero de ciervo O sea Piel de ciervo Y Y Astas De ciervo Que eso Honestamente No me hace tanta falta Porque eso es para los arcos Y los arcos reforzados Y Ninguno de los dos Me lo suelen pedir Porque Prácticamente todo el mundo Tiene ya Pues se va a reír Pero yo no tengo uno Bueno Pues ya tiene Petito tetos ¿Qué es lo que necesitaba para eso? Astas de ciervo Ya se lo consigue Remus No se preocupe Tengo Un Arco Normal No el reforzado Si lo queréis Os lo doy Arco normal Tengo Me faltan flechas Eso sí Voy a pintar Ya puedo hacer Creo que lo que es muy importante Son Las cinco armas Que te dan Si Un momento Que te la voy reparando aquí Creo que Te vamos a escuchar ¿No? Ok Bueno Creo que no A ver si eso ocurre ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No sé ¿Qué ocurre? Es pelea ¿Es una pregunta o una proposición? Una amenaza ¿Cómo? ¿Una proposición? Qué bonito ¿Qué? Si le estoy amenazando Cometerle una paliza ¿Qué clase de proposición es esa? Pues una proposición De dos personas pegándose No sé Espérase ¿Qué significa proposición? Aquí tiene No lo sé Aquí tiene Gracias Mis armas Por fin ¿Puedo preguntar ¿Por qué tienes cuatro armas de mano? A veces eso ocurre Eso no se pregunta Cuando se queda una sin munición Se cambia por otra Ya está Eso es como lo mismo Porque tengo un revólver extra Por si acaso Simplemente es borra asegurar ¿Cuántas flechas? ¿Cuántas me vas a dar? No sé Como tres o cuatro Pero flechas ¿Cuántas? ¿Cómo? No sé Veinte Me sirve Por el momento Veinte Un paquetito Sí No se preocupe No se preocupe No se preocupe Mañana Mañana Ya está Ahora feliz Con el hierro Ahora también Os voy a decir Voy a pasarme El día entero Al lado de Al lado de De cierta puerta Quien se acerque Lo fusilo Te pregunto Y nieto No es una broma Yo le clavo una flecha En el cráneo Da, da, da Ahí tiene las flechas A lo mínimo Que se acercan Y ya está Eh, bueno Eh Espere Me pongo ya a hablar Con ustedes Que esto es un poco Queda un poco Vale, espanto Eh, perfecto Ay, vamos a ir fuera, ¿no? Salta Vamos mejor Bueno, hace un poco de frío Pero bueno Bueno ¿Qué hay problema? Exacto Eh, equipo frío Por siempre Exactamente Yo no veo a nadie En verano Con 40 grados A la sombra Salir a comprar pan Aquí Nadie O nadie Y mucho menos A 45 ¿Cierto? Y a 46 En la sombra Nunca entendería A la gente Que prefiere Vivir en el desierto Si aquí estamos A 40 y pico Imagínate ellos Allí Por lo menos A 69 O a 70 O a 70 Cuenta la leyenda Que una vez Se cayó un huevo Y se hizo O sea, se cocinó Pero antes de caer al sol Antes de caer al sol Es más, cuenta la leyenda Que una vez Que una vez Que una vez Fueron Fueron A por un pollo A la granja Lo mataron Y lo llevaron A la cocina Y era pollo asado No tengo frío Es que así Si estoy más cómoda Ya A ver, eso es poco A ver, también te voy a decir Que guste el frío No quiere decir Que te guste pasar frío Son dos cosas distintas Simplemente es que preferimos No bañarnos En nuestro propio sudor Por lo que sea Oler a mierda Que viene Que viene Que viene Que viene Esto va a toler, ¿cierto? ¡Jolé! ¡Jolé! No sé cómo escribe eso No sé Vamos a llevarnos bien, ¿cierto? No podemos ser amigos Toma nota No acercarme Cuando caballo Blanc Gris Mateado No se me acerque Yo estoy bien De verdad No, no hace falta Por lo que sea Salto mal Que se me ha matado Mi jegua Me protegió Que se me mata Mi jegua Mi caballo se aportó Está en el estar más cercano Se encuentra da jegua Se ha tropezado Se ha tropezado Ahora vuelvo La rutina Me salvó la vida Pero a qué costó Me salvó la vida Pero a qué costó Me salvó la vida Pero a qué costó Pues voy a aprovechar ¿Sabes la típica sensación En la que se percata De que a lo mejor Su caballo Ha decidido Serle leal? Esta que es como Que tira al jinete Que se lo ha llevado Pues siento que ha pasado eso Ahora me voy Antes de morir Creo que necesito un médico Nieblina Nieblina Quieto 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 Está bien Nieblina Solamente creo Solamente creo Que no siento el brazo Estoy bien Toma 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 Acércate con cuidado Mucho me está pidiendo No 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 Va a ser que no 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 ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? No sé qué le has hecho, ¿eh? Pero está enfuscadísimo contigo, ¿eh? Esto va a tolar. No me digas que se te sorprenda. Puede ser que... Yo, 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 pues esto. Yo, pues esto. Simplemente necesito.